El volcán Cotopaxi mantiene su alerta amarilla y al momento presenta actividad interna moderada y superficial baja, según el informe del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informa que en el volcán Cotopaxi durante las últimas horas se observa una emisión de vapor de mil kilómetros sobre el nivel del cráter, con una actividad interna moderada y superficial baja. La sismicidad sigue igual a días anteriores y se registraron lluvias ligeras en el sector, sin flujos de lodo. No se reportó caída de ceniza. Funcionarios de la Secretaría de Gestión de Riesgos y la Policía Nacional presidieron el simulacro de evacuación de 400 habitantes del barrio Tandaliví Bajo hasta la plazoleta alta, a una distancia más segura del Coloso. Si detecta caída abundante de ceniza, cúbrase la boca y fosas nasales con mascarillas y use lentes de protección. No frote sus ojos y evite salir de su casa u oficina.